Para el Hospital San Roque Gran Canaria Maratón, que se celebrará el domingo 24 de enero, tenemos la ciudad. Un equipo trabajando durante meses en la organización. Tenemos la colaboración de cientos de personas para que no falte nada. Uno de los mejores climas del mundo y varios miles de deportistas que participarán en 10, 21 o 42 kilómetros. Solo nos falta algo. Tu participación. Nuestro maratón necesita tu aliento y ánimo a los competidores durante el recorrido por las palmas de Gran Canaria para que siga creciendo cada año. Domingo 24 de enero a partir de las 8 horas. Hospital San Roque Gran Canaria Maratón.